A mamá en un retrato de su boda Como la mujer primera ante las tierras de Canaán Llevas dentro el desierto No debiste mirar atrás Cuando bajo el velo invisible te volvías hacia nosotros Las cuentas arrancadas al collar de la tristeza Corrían ya rotas por el suelo Y sorprendida en el cuarto de nuestros juegos Te descubres una más Tras la puerta cerrada de la inocencia Son mi barbilla Un viso desconocido me galantea azogadamente Como se pone insoportable Llamo a mi mujer para ver si con su presencia Echa a correr ¿Qué te parece? Digo Todos los amantes son igual Dice ella Y entonces pienso Sí Por algo tienen cierta semejanza Con los mocejones Ahora sé que algún día No os simplará la carne En el antiguo poet Uir dejando atrás la indiferencia Y atravesar así todas las puertas cerradas con la llave del olvido Y sorprendida en el cuarto de nuestros juegos Te descubres una más Aquell era el final Sandman Precisament un poema que comença amb una cita en a Margalí de Pons Mestra, professora, il·luminadora de sentits Diu ¿No sents com els ulls et cremen en cesos de lloernes? He recordat que viure, llavors, era simplement aplicar-se una distància adàmica dels objectes Reposar-no a la cuixa d'un llit o filar l'amor amb un bon grapat de mans pel pànt l'ignot Ben enfonsat com Pròsper quan va perdre el seu regne Un home que plora, dóna sentit a totes les tempestes Voy hacia la luz que me trasciende Voy hacia la luz que me trasciende Hacia la palabra trascendida sin buscarte Y allí estás oculto en tu agua En el secreto ejercicio De tomarnos por la mano Yo, hijo Y tu hierba vorás contra el viento Extrañas oraciones que de tu boca sigo amando Y que en mí bajan como animal enorme Palabra mamífero Hecha de sorpresas Al jardín dels còdols, on brívol, he plantat un arbre estrany D'aquí ve la meva eufòria tan ectòpica com les flors que han de néixer en el racó més fosc d'una casa que mai m'ha acollit com cal S'alimentaran les seves arrels del sol, d'un hivern impropi que no veuran I de rosades a destemps, en un món que s'acaba tot sovint, quan no trobo la saba que m'hauria de fer créixer com les branques d'un esverser impossible Ni el llim de tempestes passades, ni la humitat que renuncia a la claror, no ens poden ajudar a aixecar-nos i donar fruits Sí creixeran, però sotmeses a regles inverses en la nostra aridesa Branques nervioses i plenes de nusos, agitades i immerses en el somni de la plenitud esdevinguda El ressò del vent estèril, movent i arrossegant els còduls per fer-lo sonar En lloc de la brisa que fa parlar el buscatge o l'adringadissa de les sombras fugisseres que ja no volen jugar al jardí de la casa de l'art d'equivocar Del llibre El tomb de les batalles, publicat l'any 2009, llegeixo el poema Elogi de la tristesa Hi ha gent, segons m'han dit, que viu de l'aire Els uns viuen d'amor, d'altres de somnis Alguns viuen gronxats per l'utopia que els manté arracerats de les onades Hi ha qui viu de secrets o de mentides, d'il·lusions, miratges i quimeres Jo juro que es pot viure de tristesa Sentir-la com el vent que empeny la barca Com la saba que corre per les tiges Com la flama que crema fulles mortes Una tristesa fonda i solidària Compromesa amb la feina més feixuga Com Fidel Caballer vetllant les armes Tristesa que s'ho mou i purifica Que combat la desesma i la transforma No és immortal qui viu de la tristesa Però ningú no ho és Visqui com visqui Aquí las despedidas se guardan en el corazón sin más apavamientos o unas reverencias calladas Después de todo la vida se va sin pedirnos permiso y hay un duelo natural en cada dios Me gustaría recordarte siempre, aunque se borre tu rostro Porque la memoria muchas veces se hace traicionera Y olvido horizontes, los ojos, las palabras, los besos Al fin y al cabo Sayonara fue siempre mi cotaca y marlombrando Ahora es una fría terminal de una herita imposible que te aleja No vaig fer cap planificació No vaig proposar-me a escriure poesia Sinó que vaig començar a escriure a partir de la pulsió D'haver de dir coses Para huir de la banalidad, para huir del desastre Para huir de muchas cosas Y entrar Un pulso herido para sondar las cosas del otro lado Es lo que decía Lorca En cierto modo para mí eso es la poesia Me va inspirar molt, moltíssim, na Sílvia Plath Pero porque me feia por Totes las seves pulsiones de muerte Y todas las seves pors M'afectaban Fins en el punto Que cuando empecé a viure toda sola Miraba que no hi hagués un font de gas En el pis que jogaba Pues yo empecé a leer poesía con Cernuda Y Cernuda yo creo que me influenció Porque fue quien me abrió la puerta a la poesía Más que Lorca y más que otros Y record que em van començar a pasar imatges Yo voy a pensar Pero que es todo esto que me pasa Lo he de agafar Era la meva vida que me quedó a trossos Y voy a pensar también De una manera rápida Esto lo he de agafar en versos El mejor utensili para poder agafar Son los versos Yo creo que todo va venir En la natura que me envoltaba Era una natura muy misteriosa Muy montañenca Esto de una banda Esta irrealidad Esta maravilla del mundo natural Y por otra banda La biblioteca familiar Un libro que encontré en la biblioteca de mi madre Era la obra completa de García Lorca Me impactaron mucho las imágenes El ritmo Estosáticos La biblioteca de García Lorca La biblioteca de García Lorca El ritmo Bien La biblioteca de García Lorca La biblioteca de García Lorca